Si se concreta este nombramiento, será una de las pruebas que asientes del contubernio de los vínculos entre Morena, la autodenominada 4T y el crimen organizado. Y la fórmula de Anabel Hernández era la misma. Fuentes de dudosa credibilidad y con un interés muy claro por la confusión pública, los ataques de alguien que siempre ha asociado al poder presidencial con este tipo de contertulias, con este tipo de mafias o de asociaciones delincuenciales, señaló directamente Andrés Manuel López Obrador. E igualmente hemos expresado, y lo hago también ahora, nuestras diferencias al respecto a conducirnos entonces a decir que por eso él tiene o es él un narcotraficante o está dentro de estos grupos delincuenciales. De ninguna manera lo haremos. No lo vamos a hacer. Nunca. No va con nosotros. Es faltarnos al respeto. Es faltarles al respeto a ustedes. De tal manera que en efecto. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y ahora sí que vamos a escuchar algo muy extraño, ya que viniendo de Marco Levario, que simplemente es un férreo detractor del presidente López Obrador y que odia o más bien aborrece la cuarta transformación, defendiendo la capa y espada de la chismosa, mentirosa, que no la baja, a Anabel Hernández, donde le menciona que lo que ella hace no es periodismo, y es raro escucharlo de él, defendiendo al presidente Andrés Manuel, donde le dice que no tiene una sola prueba en la cual se fundamenten las supuestas investigaciones que ha hecho. Bueno, sabemos que Anabel Hernández es una persona que le gusta mucho el dinero. Ella vendería hasta lo que tenga que vender y mentir sobre lo que tenga que mentir con tal de vender sus famosos libros. Bueno, hay gente que le gusta el morbo del inventos, pero simplemente dice cada barra basada que recordemos que en el debate eso fue parte que hundió a la misma Berta Xochitl Galvez cuando decía que ella estaba informándose de Anabel Hernández. Anabel Hernández se molestó muchísimo porque el presidente López Obrador le dijo, aquí no se le paga a ningún periodista porque hablen bien de uno, sino simplemente se van a quedar con su lengua venenosa como lo ha demostrado en los últimos meses. Ha reciado en los últimos meses porque ya vimos que el presidente López Obrador terminará su mandato de forma excelente y exitosa y tomará las riendas la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero la misma Anabel sigue fundamentando que hay un gobierno, las babosadas que repetía Berta Xochitl Galvez y más bien que replicaban sus ganjas de bots que si te das cuenta ahorita, que supuestamente eran seres humanos o personas pensantes de frente opositor, toma chano tu anana, ya vimos que no forman ni un hashtag, porque cuando sacaban los millones de dólares financiados por el primer PAN, pues ya pasa lo que ahorita que vimos que quedaron en el olvido. Vamos a escucharlo, primero diciendo esta Anabel Hernández, esta pseudo periodista, y como Marco Levalo le dice, mentirosa, chismosita, con lengua venenosa. Lo vemos y lo platicamos. Listas de quiénes podrían ser los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. Los nombres cambiaban, variaban. Lo que era invariable era el nombramiento de García Harpuch como el próximo secretario de Seguridad Pública Federal. ¿Saben lo que esto significaría para los ciudadanos y para las víctimas? Es el retorno del grupo de los nombres encabezados por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino al poder, con todo lo que ellos significan. Si se concreta este nombramiento, será una de las pruebas que asientes del contubernio, de los vínculos entre Morena, la autodenominada 4T y el crimen organizado. Desde hace más de 24 años, he expresado mis desaveniencias con el enfoque que, para ejercer la comunicación, ha tenido Anabel Hernández de entonces, a la fecha reitero. La expuse por primera vez. Esa diferencia, me acuerdo bien, en los primeros días de 2000, cuando en la Feria Internacional de Guadalajara, ya habíamos tenido una controversia en relación con sus dichos, en el sentido de que Vicente Fox Quesada tenía relaciones con los grupos delincuenciales en este país. Dije en aquellos entonces, y sostengo ahora, dos cosas que me parecen son fundamentales. Primero, que el hecho de resguardarse en sólo un tipo de fuente, es de suyo ya una infracción a la ética y al profesionalismo, si es que de veras se requieren emplear los elementos suficientes para acercarse a los hechos, o a la verdad, con lo que significa, desde luego, el término que siempre será relativo. Y también he dicho, y sostengo, que todavía es más frágil ese ejercicio periodístico cuando ese tipo de fuentes son fuentes interesadas en, o recibir un mejor trato de la autoridad si están siendo procesadas legalmente, o en incluso sembrar dudas y, además de todo, generar denuestros, en contra de la propia autoridad que tiene como función sancionarlos, perseguirlos y, desde luego, también hacerlos presos. Desde luego que hay todavía más elementos que se fueron desarrollando al paso del tiempo en mi carrera, y, desde luego, también en la revista Etcétera, donde una y otra vez planteamos esas enormes diferencias con Anabel Hernández. Las mismas, recuerdo bien, como en 2007 igualmente las expresé, no sin antes decirles a ustedes que de vez en cuando lo hacía durante este lapso de tiempo en el que les estoy narrando las definiciones que hemos tenido. Y la fórmula de Anabel Hernández era la misma. Fuentes de dudosa credibilidad y con un interés muy claro por la confusión pública, y, desde luego, también por restarle autoridad a las instancias encargadas de perseguir sus propias infracciones a la ley, y no considerando, además, otras fuentes para poder contrastar. Pero eso sí, señalando así, como si fuera la justicia, o un tribunal mediático a quien sería culpable, aún sin presentar más testimonios, testimonios contrastantes, hechos, documentos o evidencias que pudieran soportar la serie de acusaciones, arrecian los ataques de alguien que siempre ha asociado al poder presidencial con este tipo de contertulias, con este tipo de mafias o de asociaciones delincuenciales. Señaló directamente Andrés Manuel López Obrador, e igualmente hemos expresado, y lo hago también ahora, nuestras diferencias al respecto. Vamos nosotros a eso, a conducirnos entonces, a decir que por eso él tiene, o es él, un narcotraficante, o está dentro de estos grupos delincuenciales. De ninguna manera lo haremos. No lo vamos a hacer. Nunca. No va con nosotros. Es faltarnos al respecto. Es faltarnos al respecto a ustedes. De tal manera que... Pues ya lo escucharon, amigos, amigas. Raro escucharlo de Marco Levario. Lo repito, que sabemos, Levario Turcó, el cual tiene la revista Etcétera, en la cual un día sí y el otro también ataca al gobierno del presidente López Obrador. La otra vez dijo que le tumbaron su página, que porque la verdad es que no pagó el host, el host, perdón, que se paga, para tener los servicios de la página o del portal. Simplemente se dice que se lo tumbaron bots y entre otras cosas. Y no, Marco Levario, hay que decirlo, por una parte, en este momento, se expresa de esta manera de Anabel Hernández, que hay que decirlo, para ahora sí que para hacer historias inventadas, pues bueno, tiene imaginación a señora. Pero de ahí que sea una periodista seria, pues ya lo vimos Marco Levario, que es un fiero detractor de la Cuarta Transformación, con Julio Estellero, si tiene oportunidad hace un par de meses, igual es una entrevista donde dice, no tiene los fundamentos de ser una periodista, porque ella dice, mis fuentes me dijeron esto, y no dice quiénes son las fuentes, no contrasta con otras investigaciones, sino que lo que dice para ella es misa, es ley, y simplemente de eso se quiere basar. Lamentable el papel que ha tenido Anabel Hernández, sin pruebas, sin fundamentos, y antes de que sé que sus varios comentarios no van a compartir, lo mismo pasó con Felipe Calderón, y no, con Felipe Calderón sí está fundamentado, que el general García Luna, ya vimos por qué está en Nueva York juzgado, porque ahí sí tenía vínculos con el que me ha organizado, y ahorita no se ha demostrado ni una sola, ni un solo vínculo, y de hecho, las investigaciones y pseudo periodistas de Estados Unidos, que dicen que hay algo, como el presidente López Obrador, Ricardo de Sinaloa, la realidad es que ha quedado desmentido, porque ellos mismos han dicho, no hay ninguna prueba que realmente reafirme esa información. A Anabel Hernández le gusta mucho elaborar, le gusta mucho elaborar, así que, de hecho, hay un video que no se los presenté, pero inclusive insulta al presidente Andrés Manuel, y donde simplemente eso le gusta, hacer el mormo, el amarillismo, y de eso vende, y está bien, está bien, porque eso es un negocio de ella, pero de ella quiere leerle, pues no, le repito, cuando quieras leerlo, como un libro de ficción, un libro de historia, y más, una persona que está muy enojada con el gobierno, porque no le da contratos, que eso le molesta a muchísima gente, que no pueden vivir simplemente, de la iniciativa privada, pero bueno, ya lo escucharon amigos, amigas, es raro, le repito que Marco Levario haya hecho esto, una defensa, una defensa del presidente López Obrador, suena inclusive hasta raro, porque ese personaje, es un fero, un fero atacante, sobre todo el presidente, que ataca a uno y otra vez, y que además se quería, y lo dijo siempre abiertamente, que Bertha Sochil Gálvez fuera su presidenta, pero bueno, pueden formar su partido político, ya vemos que van a ser ahorita, la sociedad civil, la marea rosa, dorada, amarilla, y la que tú quieras, nuevamente, siguen los mismos Guadalupa Costa, Álvarez y Casa, salen abiertos a Sochil Gálvez, sale igual un avendaño, avendaño, algo así se llama un individuo, igual, creo que González tiene muchísima lana, para estar financiando, este tipo de organizaciones, en contra del gobierno, y pues bueno, vamos a ver que sale, y bueno amigos y amigas, hasta aquí a mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse, a su canal de legión política, comparten información, para que más gente se entere, esta noticia, y de favor apóyennos, con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, que te lo recomiende, y más gente se entere, esta información, que obviamente, a Chaiomidios, jamás los encontrarán, amigos y amigas, no me queda más que hacerles, por su tiempo, por su gracísimo espacio, nos estamos viendo, en la próxima.